Bienvenido a la arena de gladiadores. Aunque las peleas de gladiadores no existieron en Cirene hasta más adelante, el equipo decidió introducir una arena por dos motivos. Primero, por considerar que era importante retratar ese aspecto de la vida romana. Y segundo, porque añadía un elemento interesante al juego. Los primeros gladiadores que compitieron eran prisioneros de guerra. Era un espectáculo violento en el que combatían hombres y bestias salvajes que duró cerca de mil años. Al final, hubo voluntarios que se ofrecían a luchar en busca de fama y fortuna. Los guerreros más hábiles elevaron la calidad del espectáculo. Así nació el oficio de gladiador. Los luchadores tenían un contrato con el amo de gladiadores y comían, entrenaban y dormían en barracones. Los gladiadores se separaban en dos categorías, guerreros de armadura ligera o pesada, cada una con su equipo y armas específicos. Los organizadores solían enfrentar a las dos facciones favoritas del público. Los eventos estaban bien organizados. Las luchas contaban con música de fondo y eran supervisadas por un árbitro. La muerte, ya fuera durante el combate o por veredicto, no era el único destino posible para el perdedor. Muchos se ganaban la libertad por su buena actuación y se convertían en verdaderas celebridades. La muerte, ya fuera durante el año pasado, se ganaba de ser противos. La muerte, ya fuera durante el año pasado. La muerte, ya fuera durante el año pasado. Gracias por ver el video.